Las ilusiones que hay en tu mente, las emociones que gritan por dentro, en él confía en la vida, la edad es la fantasía, de soñar que eres tan joven como son tus ilusiones. Mágica juventud nos hace soñar, mágica juventud dentro de ti está ya, nos hace cambiar, nos hace vibrar, déjate llevar. Mágica juventud dentro del corazón, mágica juventud es amistad, es amor, nos hace cambiar, nos hace vibrar, déjate llevar. Mágica juventud dentro del corazón, mágica juventud dentro del corazón. Vengo a buscar a una amiga de mi hermano, una tal Fernanda, ¿la conoces? Yo soy Fernanda. Hola, mira, soy Patricia Grimaldi, hermana de Leonardo. Ay, este, te manda esto. Ahorita regreso. Ella es mi amiga Laura. Oye, ¿qué tal están las hamburguesas aquí? Buenísimas, ¿eh? ¿Me puedo dar una, por favor? ¡Trabaja! Pues qué casualidad que los haya encontrado en el mismo lugar. Ni tanto. Yo vivo en el primer piso y Fernanda media cuadra. Ah. Bueno, Fer, en realidad vine a hablarte de Leonardo. Él me dijo que ustedes dos andaban saliendo y pues yo quería conocerte. Pues ya me conociste. Oye, aquí entre nos, ¿qué crees que me dijo? Que le gustas. Le gustas muchísimo. De hecho, nunca lo había visto así por nadie. Se me hace que lo traes votando. ¿Buscaran en el expediente los datos de los verdaderos padres de Consuelo? Sí. Ay, ya, no tienen por qué decir que no. Mire, hermana, la verdad es... Cargó la madre superior a que les dijera que estamos haciendo una excepción en este caso. No damos ese tipo de datos en el convento. Ay, mire. Carmela. Carmela, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, Carmela? ¿Pero qué tienes, Carmela? Me siento mal. Ahí, en ese lado, madre. ¿Qué tienes, Carmela? Por suelo, no te quedes ahí. ¡Saltete aire! No tengo aire. Carmela, ¿qué te pasa? Pero ¿qué tienes? Mejor vamos a llevarla a un hospital. Por favor. ¡Carmela! ¡Mamá, no! ¡Carmela! ¿Qué tienes? ¡Carmela! Voy por la camioneta. ¿Qué tienes? ¡Carmela! ¡Carmela, por favor! ¿Carta? Ah, ya me acordé. Qué memoria la mía. Caray, Leonardo. Pero ese asunto ya había quedado enterrado hace mucho tiempo. ¿Por qué te interesa ahora? No, no lo sé. Vil curiosidad. La curiosidad es una gran virtud. Yo creo, Leonardo, que vas a llegar mucho más lejos que tu padre. Quizás. ¿Sabías que vamos a trabajar juntos en la empresa? Estoy por titularme en estos días. Te felicito, muchacho. Me va a dar mucho gusto trabajar contigo. Hace falta gente como tú en esta empresa. Eh, eh, Gonzalo. Y bien, caí de la carta. No sé ni dónde la tengo. Mira, la verdad es que necesito buscarla muy bien. Sucedió hace tantos años. Bueno, ¿quién sabe si todavía exista? Eh, con permiso, tengo muchas cosas que hacer. Esa carta compromete a mi papá y no puede estar por ahí perdida. Bueno, hijo, y aquí no ha salido, no te preocupes. Y solo tu papá y yo sabemos qué pasó con esa instalación de... ¿De qué? ¿La de gas? Ah, sí. Una explosión, ¿verdad? Qué tragedia. Pero son cosas que pasan. Con permiso. ¡Monzalo! Te voy a suplicar que la busques. No te preocupes, Leonardo. Te aseguro que todo quedó en el remoto pasado. Hasta luego. Adiós. 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 Tú eres mi garantía. Mi seguro de vida. Buenos días, don Cástulo. ¿Cómo estás? Se le ve muy bien. ¿Cómo amaneció hoy, don Cástulo? ¿Cómo si de verdad les importara cómo amanecí? Vamos. ¡Uy! Qué genio tiene, la verdad que... Oye, tú me habías dicho que don Cástulo era contador, ¿es cierto? Sí, de los mejores. Es más, si no fuera por su mal genio, ahorita sería todo un ejecutivo. ¿Sabes qué? Yo necesito un contador para mi restaurante. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Ya vieron qué padre está el menú? Sí, sí. No, no, porque... ¿Qué hace aquí? ¿Qué le pasa? ¿Quién es? ¿La conoce? ¿Yora? ¿Yora qué mosca le picó? ¿Y cómo, a qué hora fue eso? No sé, fue en la noche, señor. ¿Y no te dijo la señora dónde iba? No. No, señor. Dime la verdad, Dolores. ¿Sabes qué? Desde hace mucho te quiero mandar de patitas a la calle. Me conoces bien y yo no me ando con cuentos. Es que no me dijo a dónde iba. Se puso una pañoleta, lentes oscuros y se fue. ¿Lentes oscuros? ¿En la noche? Buenos días. Buenos días. ¿No está el licenciado Valdés? Está en su despacho. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Usted a qué hora sale? A las cinco. ¿Y no puedo pedirle que vayamos por ahí a tomar un café, pues? Bueno, de poder sí puede. Pero no creo que le guste mucho la idea a mi marido. Mira, ahí está la persona que busque. ¿Su marido? No, el licenciado Valdés. Vale. Acabo de hablar con Dolores. ¿A dónde fuiste anoche? ¿Qué compras? ¿Con pañoleta y lentes oscuros? Estaba hecho una garra. Nunca hemos tenido secretos, Silvia. Quiero la verdad. ¿Esa es la verdad? Perdón, mi amor. Me tengo que arreglar. No tardes, me interclaro. No tardes. Hoy. Déjeme adivinar por qué corrió a don Cástulo. Por mal geniudo. Efectivamente. Don Cástulo es un estupendo contador. Pero su carácter es imposible. Siempre estaba refunfuñando. Siempre le estaba poniendo mala cara a todo. ¿Y usted lo conoció bien? Bueno, yo era el único que lo toleraba. Porque no tomaba a pecho las terribles cosas que decía. ¿Por qué lo preguntan? No, pues nada más. Porque quisiera saber si alguna vez le habló de una nieta suya. María José. ¿Alguna vez? Constantemente. Decía que se la habían arrebatado. Que unos malditos le habían quitado a su nieta María José. No, pues nada más. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Por qué? Porque Javier está muy betarrón para ti. ¿Cuál es lo que se puede hacer? ¿Cuál es lo que se puede hacer? No, pues nada más. Sí. ¿Cuál es lo que se puede hacer? ¿Cuál es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, qué caras! ¡Está fea la guava! O sea que usted no está enferma. Ay, señorita, es que usted no sabe lo que me ha pasado. Mire, tengo problemas con alguna de mis hijas. Mis hijas son adoptadas, ¿sabe? Y una de ellas, pues, se empeña en averiguar quiénes son sus verdaderos padres. Imagínese usted si se... Bueno. Ay, dígame Dios. Ah, sí, sí, discúlpeme, es que yo creo que se desconectó aquí la chiva esta de aquí. Mire, quiero poner un anuncio del periódico que diga... Solicito contador para empresa importante. Requisitos, ser serio, disciplinado. Y sobre todo, tener más de 65 años de experiencia. Digo, este, 65 años de edad. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Sí, 65 años, eso dije. Sí, estoy seguro, ¿sí? Sí, señor, miren, el Hotel Insurgentes. Gracias, señora. Oiga, y este, ¿puede salir en la edición de la tarde? No importa lo que cueste. No se preocupe, mi amigo, yo traigo de todas las tarjetas. Gracias. ¿Y ahora qué, pues? Mira, el empleado del despacho de contadores me dijo que seguramente Cástulo todavía andaba ejerciendo la profesión. Bueno, pero te das cuenta, van a venir miles de contadores a verte. ¿Y qué tal si Cástulo ni siquiera compra el periódico? Pues entonces voy a tener que buscar por otro lado. Pero por lo pronto, mi hermano, yo creo que sí vale el esfuerzo. Óigame Dios, espérame tantito. Mira esta cuarentona que está como de 20. Y vuelve la mula al maíz. Pero yo no sé para qué compro el periódico. Malas noticias, guerras, contaminación. Un mundo caos. ¿Quién? 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 ¿Qué le ofrece? Pues en realidad, vengo a hacerle una proposición de trabajo. Por eso tuve que fingir un desmayo. Ahora me comprende, ¿verdad? La monja está ahí abajo esperando una respuesta. Pero los archivos no existen. Yo inventé que habíamos adoptado a mis hijas en ese convento. Y necesito que usted me ayude. Se lo suplico, por favor, ayúdeme. Bueno, así que usted podría manejar la parte contable, administrativa y fiscal de mi restaurante. ¿Qué le parece, don Castro? Me parece, señora, que ese restaurante es un centro de vicio. Escándalo, música. Y sobre todo, jóvenes. ¿Y qué tienen de malo los jóvenes? Mejor habría que preguntar qué tienen de bueno. Nada. Todos son unos vagos, unos buenos para nada, enajenados. Y usted no hace más que echarle leña al fuego. Con ese localito, usted se ha convertido en cómplice de la vagancia juvenil. No, un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, don Castro. Todo lo contrario. Yo he decidido ayudar a los chavos. ¿Los qué? Bueno, a los jóvenes. Ah. Quiero orientarlos, aconsejarlos. Sueña usted, señora. Está soñando despierta. Los jóvenes son incorregibles. Y el peor, el defecto que tienen es que no escuchan a sus mayores. Pues si yo tengo la fórmula para que me hagan caso. Sí. ¿Y cómo que los va a torturar o qué? No. ¿Les voy a leer el café? No, no. No puede ser, señora. Qué decepción. Usar esas patrañas. Esos recursos, idiotas. No, señora, no lo puedo creer, no. Pero le repito, don Castro, que es para orientarlos. Lo siento, señora, pero yo no puedo ser partícipe de esa farsa. Búsquese otro contador. Pero piénselo, don Castro, ¿eh? ¡Cierre la puerta! Por favor, Consuelo. No, ¿por qué se tenía que enfermar ahorita? Lo que ahora importa es la salud de tu madre, ya nada más. Consuelo, por favor. Bueno, entonces dime tú, entonces dímelo tú. Ayúdalo, por favor. Ahora lo que importa es que tu madre esté. Pero tú sí sabes quién es. Oye, ¿ese qué? Sí, diga. Últimamente lo he visto muy diferente, ¿eh? Como que está más animado, como que rejuveneció. Ajá, ¿verdad? Es que no sabe usted lo feliz que estoy de tener este trabajo. Ya sabe usted que es muy difícil conseguir un buen trabajo. Usted recuerda que yo daba clase de cocina a domicilio. Pero eso no me alcanzaba. Y ahora, al fin, siento que estoy haciendo algo por mis niños. Y algo por mí mismo también. Por eso me ve usted más joven, más rozagante. ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Sí, señor! Ezequiel. Diga. Es que tengo que contarle lo que pasó hace un momento con Pepita. Íbamos entrando al local. Y de repente Pepita se paró en seco y dijo... ¿Qué hace ella aquí? Se dio la media vuelta y se fue. Qué raro, ¿no? ¿Usted sabe algo? No, no, la verdad, yo nada. Yo de la vida de Pepita, pues, sé lo mismo que tú. Que vi lo de Mazatlán y que creo que... ...se le murió un hijo o... ...no sé, una hija, algo así. Oye, Ezequiel. Sí. ¿Me haría un favor? Lo que diga, princesa, a ver. Usted se llama muy bien con Pepita. ¿No le podría preguntar? ¿Preguntar? No, hija, no. Esas son cosas privadas... ...y es muy peligroso meterse en ese terreno. Es que me muero de la curiosidad de conocer la vida de Pepita. Ah, sí, pero la curiosidad... Sí, ¿qué es lo que quiere saber? Este, le digo la verdad. Lo que pasa es que me sacó mucho de onda hace rato cuando vio no sé a quién. No quiso entrar al restaurante. Ah, bueno, pues, si es eso. Dígame a quién vio. ¿Yo? ¿A nadie? Bueno, eh... No, la verdad es que me confundí. Sí, pensé que era otra persona, eso es sí. ¿Otra persona? Ay, pero... ¿Qué preguntones son ustedes? Esto ya se parece al programa de Nino Canú. No, no, yo no. Es que la abuela aquí estaba preguntando. Yo... Bueno... Lo que pasa es que había alguien que me cae mal y yo no quería ver... Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que me fui a ver a don Castro. ¿Contentos ya? ¿Me aguantan el corte, como dice Nino? Ha, 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 ha